Muchísimas gracias Jimena y un millón de gracias también a Software Guru por invitarnos a este evento. Muy feliz de estar aquí y sobre todo hablarte a ti, contarte un poco de mi experiencia, de lo que he estado viviendo como desarrolladora y de, bueno, cositas y detalles que voy viendo en mi camino y bueno, en mi camino también mentoreando a otros desarrolladores. Es por eso que el día de hoy vi súper prudente esta charla y quiero comenzar para, pues, para arrancar, bueno, para arrancar ya mencionaron un poquito sobre mí, pero si tú quieres seguirme me puedes encontrar en todas mis redes sociales como arrobaancode, ahí está, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en mi GitHub, que ahí no aparece el iconito, pero también en mi GitHub me encuentras como arrobaancode1, Bueno, esa es la única diferencia. Bueno, pues, arrancando con esta charla, el día de hoy quiero que pensemos un poquito en la profesión de la carpintería. La profesión de la carpintería, bueno, sabemos que son estas personas que utilizando la madera ellos crean cosas, crean instrumentos, crean para nosotros, en este caso lo que estamos viendo en la pantalla es que ellos, se les solicitó a este carpintero crear una silla. Y bueno, pues, este carpintero podría hacer múltiples diseños, múltiples cosas, formas con la silla, pero lo más importante es que al crear esta silla, esta silla cumpla con su objetivo, que en este caso es soportar el peso de alguien y que se pueda sentar. Entonces, ese digamos que ese es el objetivo, ese es el goal que hay que cumplir, es crear una silla donde alguien pueda sentarse y pueda, pues, bueno, que la silla sea capaz de soportar su peso. El carpintero, los carpinteros podrían ser tan ingeniosos y, bueno, pues, podrían crear una silla, pues, de este tipo, ¿no? Que digamos que esencialmente está cumpliendo el objetivo, lo que estamos viendo. Es una silla donde te puedes sentar. También a lo mejor podríamos tener esta otra que es un poquito más rara, más diferente. Y bueno, ya esto va en cuestión de gustos, en cuestión de diseño, en cuestión de lo que tú quieras, pero al final todas estas están cumpliendo con un objetivo que es sentarnos. Todas nos soportarían. Podría ser que la primera a lo mejor nos se ve un poquito más sueste y más frágil. La segunda a lo mejor un poquito está más fuerte, pero a ver, imagínate, bueno, esta es la tercera, ¿no? Esta no es una silla de madera como tal, pero al igual es una silla que está diseñada, e incluso la manera en la que está diseñada sobre este animal y así está cumpliendo su objetivo. Entonces, aquí podemos analizar diferentes cosas, que no solamente basta con diseñar un elemento, un producto, en este caso, que cumpla el objetivo de lo que nos están pidiendo. En realidad, también nosotros como profesionales y como profesionistas tenemos que cubrir la parte de la calidad. Y esto también nosotros lo podemos ver aplicado en el software. En el software, cuando se nos está encomendando una tarea, tenemos dos trabajos. Y muchas veces la mayoría de los desarrolladores creemos o pensamos que solamente debemos encargarnos de este primer trabajo. Número uno, que el código cumpla con los requerimientos. El código puede cumplir efectivamente con que, bueno, por ejemplo, en el caso de la silla, todas esas sillas que vimos sean de buena, de mala calidad, sean raras, sean diferentes. Todas estas sillas, pues bueno, cumplen con el requerimiento, que es una silla capaz que donde tú puedas ser capaz de sentarte. Lo mismo pasa con el software. Tenemos ese trabajo que cumpla el objetivo, que cumpla el requerimiento, pero un punto muy importante es que además el código sea de calidad. Y lo mismo sucede con estas partes de nuestras sillas. Nuestras sillas tienen que cumplir con todo, con el objetivo, pero además deben ser de calidad. Y en la medida en la que sea de calidad, es en la medida en la que, bueno, vamos a buscar, vamos a ir y buscar a ese carpintero, o vamos a garantizar nuestro trabajo, o vamos a decir es un diseño a la medida, es con los recursos incluso que tengo. Es ahí donde estamos mostrando la calidad de nuestro trabajo. Y por eso te decía que muchas veces nos conformamos con que el proyecto corra, con que el proyecto compile, con que sí, 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 tú te logueas, y haces login y entras al sistema súper bien, pero que hay detrás del código. ¿Cómo está ese código? ¿Cómo funciona ese código? ¿El código que hiciste es de calidad? Es por eso que el día de hoy quiero platicarte sobre algunos puntos, o cinco puntos para crear código de mejor calidad. Y para esto es muy importante que comencemos definiendo, pues, qué es un código de calidad. Sinceramente, hablar de calidad en este punto es muy abstracto. Podríamos decir, bueno, cada uno podría tener su propia percepción del código, de un código que lo toma como calidad, como un código de calidad. Cada persona, cada desarrollador o desarrolladora podría tener su propia concepción de qué significa calidad. Es por eso que me estoy basando en uno de los libros más famosos en la historia del mundo del desarrollo. Es el libro de Clint Coat, donde el autor es Robert C. Martin. Este libro, especialmente, es un libro que recomiendo a todas las personas que quieran entender el código de calidad. Y él habla sobre esos tres puntos, que para que un código sea, se considere de calidad, el código debería ser legible, mantenible y testeable. Cuando hacemos código, la mayoría de las veces, como desarrolladores, como programadores, estamos haciendo un código que, por supuesto, nuestros usuarios no van a ver, la gente que está afuera, incluso nuestro cliente no va a ver. Pero, sinceramente, los que al final vamos a estar lidiando con este código, los que al final vamos a estar manteniendo este código, los que al final vamos a estar probando este código, efectivamente vamos a ser o tu yo del futuro o tu equipo de trabajo. Entonces, para esto vamos a decir que todo el tiempo, pues al estar escribiendo código que va a ser leído por otras personas, bueno, a mí me gusta mucho hablar en esta forma, en este concepto, de decir que en realidad somos autores, somos escritores, somos autores de una pieza que estamos dejando ahí. Y si tomamos el software, el código, como un producto tal cual. Estamos siendo autores, escritores, y al ejecutar esto, tenemos que asegurarnos que el código que escribimos transmita la esencia de lo que queremos decir. Así como en un libro que tú estás escribiendo, el autor se tomó el tiempo de elegir las palabras correctas que te transporten a la dimensión o a la atmósfera en la que él está hablando, así también nosotros como autores del código debemos elegir los estándares correctos que transporten o den esa atmósfera a nuestro futuro yo, que va a leerlo, o a nuestro equipo de trabajo. Por eso es tan importante el código de calidad. Este es tu sello de garantía que garantiza tu trabajo y que va a hacer que más personas o nuevos clientes lleguen a ti o incluso tu equipo de trabajo siempre prefiera trabajar contigo. Tener un código elegible, mantenible y testeable. Estos son los tres puntos que en el libro de Clean Code se abarcan, se hablan para que un código se considere de calidad. Pero por supuesto, como te cuento, puedes añadir algunos más. Si quieres, después de que veamos esta charla, puedes añadir algunos más o todos los que tú quieras. Hablando específicamente de elegibilidad, aquí vamos a transportarnos a esta parte de cuánto esfuerzo hago para leer y entender el código. ¿Cuánto tiempo me está tomando entender este trozo de código que escribí yo misma o que escribió mi compañero? Porque podría ser que este pedazo de código no sea del todo elegible, tanto que me está costando mucho leerlo, leerlo, empezando desde ahí, leerlo. Y como una segunda consecuencia, entenderlo. Entonces, para mejorar la elegibilidad del código, porque somos autores del código, somos escritoras del código, podemos manejar esos tres elementos que nos ayudan a manejar a que nuestro código, el código que escribimos, sea más legible. La indentación, el naming y hasta también el tamaño de nuestras funciones. Voy a ir paso a paso con unas y te las voy a ir explicando poco a poco para que ambas estemos en este mismo ambiente y entendamos cómo mejorar esta parte. Y te lo digo con sinceridad que esto es algo que me reveló muchas cosas de cosas que yo estaba haciendo mal cuando escribía código. Porque al final decía, bueno, pues funciona, ¿no? O sea, la aplicación funciona, no pasa nada. Pero sí, cuando yo empecé a cuidar y cuando empecé a tener cuidado de estos detalles, me di cuenta que la calidad de mi código, hasta el gusto de volver a leer, de volver a trabajar en él, regresó otra vez. Entonces, por eso es tan importante. Hablando de la indentación, bueno, mira, aquí tenemos un código que hasta tuve que ponerle algunas cosas resaltadas para que sea lo más fácil de leer, lo más fácil de entender. Pero en realidad aquí tenemos un montón de if-else, 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 y así de tantos que hay, hasta es difícil distinguir cuál es el scope de cada if-else. Y para empezar, cuánto abarca cada if-else, quién está dentro de quién, quién le pertenece a quién, o la jerarquía que tienen. También nos está costando trabajo leer. Y por lo tanto, al final, va a ser muy difícil predecir cuál va a ser el resultado o cuál va a ser la última línea que se imprima aquí, o cuáles serán las líneas que se estén imprimiendo aquí. Porque, pues bueno, aquí en este caso tenemos puro sprint lm. Sin embargo, si yo hago un pequeño ajuste, comenzando por la indentación, de pronto mi código va a ser mucho más flexible. Entonces, si yo hago un ajuste teniendo mi código de esta forma, ah, bueno, es diferente, ¿cierto? De pronto mi código empieza a ser más entendible. Todavía este código se puede mejorar más, lo vamos a ver más adelante. Pero así, ya con unos simples espacios, puedes ya comenzar a entender mejor lo que está pasando. Ah, bueno, entonces dice que si un usuario está loggeado, entonces imprime el mensaje, está loggeado. Y luego va y compara que si tiene address, bueno, entonces muestra una address o muestra la lista de direcciones. Si no, entonces el usuario no tiene direcciones. Luego, si el usuario no estuvo loggeado, pues nunca va a entrar a comparar si tiene address o no. Entonces simplemente imprime que el usuario no se ha loggeado. Entonces la indentación es interesante. Porque, bueno, la verdad es que podríamos, podríamos hacer este fix así de fácil, pero también hay que tenerle cuidado, porque hay indentaciones que son las indentaciones kamehameha, que, bueno, este, esto es lo que conocemos como el famoso código espagueti, que cuando empezamos a ver códigos, imagínense, o sea, tú llegas a un, es tu primer día de trabajo, te dan el proyecto, te pasan el código del proyecto y empiezas a ver este, este pedazo de código, este trocito de código así. Es súper difícil predecir, y esta palabra es importante, grávatela, predecir el comportamiento de lo que está haciendo este código. Es difícil, es casi imposible. O sea, para empezar a leerlo está difícil y entenderlo está mucho más difícil. Entonces, por lo tanto, este código hay que arreglarlo. Este código se le tiene que hacer algo. Y fíjate que hay algo interesante, que cuando yo no sabía estos principios de la escritura, la legibilidad del código, me cuestionaba a mí misma como programadora de, Ana, y para tú, para poder ser mejor programadora, tú tienes que ser capaz de entender esto. Para que entonces demuestres que eres mejor programadora y que estás creciendo. Y no, en realidad, eso estaba incorrecto. No era lo correcto. Sino, si quiero demostrar, pero si de alguna manera quiero ver mi progreso, siendo programadora, el primer paso, la primera sugerencia de este código sería modularizar. Ahorita vamos a ver para allá. Sería cambiar la indentación. Trabajar, quitar, quitarle, combustar las responsabilidades. Eso sería lo primero que podría ser. Entonces, hay otro punto que, además de la indentación, ya vimos cómo es abusar de la indentación y ya vimos cómo una indentación apropiada puede mejorar muchísimo la lectura del código. Otra cosa que mejora también la legibilidad del código es el naming. El naming, tal cual. Los criterios que utilizo para nombrar a mis variables. Dicen por ahí que hay dos problemas muy grandes dentro del ambiente de la programación. Uno de ellos sería actualizar las dependencias de un proyecto y el otro, definir el nombre de una variable. ¿Cierto? Bueno, aquí te voy a pasar dos tips para que sea mucho más fácil para ti definir el nombre de una variable. En primer lugar, piensa en que los nombres tengan sentido. Evita variables o evita nombres. Estoy hablando de variables, funciones o clases o módulos, etcétera. Nombres de código. Evita este tipo de nombres que son así, por ejemplo, vald igual a cero. Si tú entras a un código donde está una variable así, sinceramente no tiene nada de sentido. No te dice nada. Son nombres que tengan sentido, que te digan muchísimo ya simplemente al verlo. Sin embargo, si yo cambio la variable y le pongo diámetro, bueno, de inmediato voy a saber que al menos están haciendo el cálculo de un área o de un volumen o de alguna operación con un círculo porque es un diámetro. De inmediato ya lo sé. Ya puedo predecir nuevamente, predecir qué está sucediendo en ese pedazo de código. Hay otras cosas que también he visto y que también yo hice en algún momento y es utilizar, por ejemplo, las numeraciones así con las variables. Por ejemplo, si estoy manejando dos fechas, le pongo vald date 1 y date 2. No tiene ningún sentido, no me dice nada. No me dice date 1, qué hace date 1, para qué se usa date 1. Date 2, para qué se usa date 2. Sin embargo, si cambio los nombres nuevamente por nombres que tengan sentido, nombres que sean significativos para el proyecto. Uno de los tips también aquí es traducir los requerimientos de los tickets que nos ponen en Jira o que nos ponen en Trello, donde sea. Traducir literalmente. A veces utilizar, a veces no siempre, pero a veces utilizar el mismo lenguaje como se están redactando por allá. En términos de variables, estamos traduciendo algo de un ticket a código y nos da mucho más sentido de para qué es esto, nos hace mucho más clic, cómo funciona a nivel de código, cuál es el objetivo dentro del proyecto de esa variable, si simplemente la variable tiene un nombre correcto. Y como te digo, esto no solamente aplica a variables, aplica a funciones, aplica a clases, aplica a paquetes, a módulos, al nombre mismo del proyecto como el que has ver. Por ejemplo, tenemos esta otra que es una función, la función calc. Literalmente, o sea, me dice aquí que estás haciendo el cálculo de X con Y. Incluso hasta X con Y podría ponerse en duda, pero a veces también suelen ser estándares donde X y Y o A y B se consideran dos números donde tú vas a utilizar una operación, donde vas a hacer una operación. Pero literalmente aquí la cuestión es, ¿la función calc me dice al menos qué operación voy a hacer? No me dice. De hecho, si yo quisiera, si yo la voy a usar y veo eso calc, tendría que entrar a ver qué operaciones está haciendo la función para poder predecir o para poder saber nuevamente qué está haciendo o qué operación va a hacer con el código que le envía, con los datos que le envía. Sin embargo, si la función se llamara sum, fácil, ya sé que va a sumar esos dos valores. O multiply, fácil, ya sé que va a multiplicar esos dos valores. Por eso es tan importante que los nombres tengan sentido porque me va a ayudar a leer código más rápido y por lo tanto en día a día de programador, de desarrolladora, voy a hacerlo, voy a trabajar mucho más rápido si mi código cumple con estas reglas tan fáciles y sencillas y hasta de sentido común. Número dos, usa nombres que se puedan pronunciar y nombres que sean buscables. Entonces, empezando con la primera, nombres que se puedan pronunciar. A veces, y eso por muchas razones, a veces simplemente por abreviar, ponemos, ojo aquí, abreviaciones, no, nunca las, nunca hagas abreviaciones ni en nombres de métodos ni en nombres de variables, trata de no hacerlos, evita las abreviaciones. Las abreviaciones te van a llevar a esto, a nombres que no puedas pronunciar. Cuando tú quieres explicarle el código a alguien, imagínate que yo te quiero explicar la variable, igual a cero, o la variable proadded to be, al menos te dice algo, aparte que es difícil de leer, explicarlo o hablarlo o asimilarlo es mucho más difícil. Por lo tanto, podríamos cambiarlos o podríamos mejorarlos de esta forma. Te aseguro que ni siquiera sabíamos, ni siquiera era predecible entender que aquí decía profit before tax, que ese era, ese era el nombre de la variable P porque estaba abreviada, PFT, profit before tax, y la otra de proadded to be, era producto, product added to back, producto añadido a la bolsa. Entonces, es muy diferente cuando tenemos los nombres correctos o al menos nombres que se puedan pronunciar, y los nombres se pueden pronunciar y que tienen sentido además. Utilizar esto de to be, el dos, yo no lo recomiendo, lo he visto, pero como ahorita vamos a ver, esto a veces, pues bueno, suele ser permisivo dentro de los equipos. Y bueno, aquí es diferente lo que cada quien va a tomar como calidad, pero lo importante es que se pueda leer, que sea legible. Y bueno, nombres que sean buscables, esto también es interesante porque cuando estamos leyendo código, a veces los códigos son largos, y lo que tenemos que hacer es tratar de adivinar, o como vamos analizando, vamos tratando de adivinar qué sigue, qué más va a ser, o cuál es el siguiente paso. Y por eso, uno podría decir, ah, ok, aquí estás haciendo el cálculo de una suma. Eso significa que al hacer la suma, de pronto lo voy a guardar en una variable que se llame resultado. Entonces, cuando programamos, y esto casi no lo tomamos en cuenta, yo le llamo el UX de la programación, que es pensar como alguien, es el SEO de la programación, el SEO, el Search Engine Optimization, el SEO de la programación, es pensar cómo el programador que me va a leer, o la programadora que me va a leer, cómo buscaría mi variable, o cómo sería la manera más intuitiva de encontrar mi variable, o mi función, o la clase que estoy haciendo. Por eso, los nombres son tan importantes, porque me dan esa intuición en el código. El código debe ser lo más intuitivo posible, lo más legible posible. Y por eso, pues bueno, nos vamos ahora al tamaño de las funciones. nuevamente, regreso a mi Kamehameha Code, donde teníamos esto, y como te contaba, lo primero que pienso no es tratar de demostrar que soy la más pro y tratar de entender todo este código. Ok, bueno, si no tenemos más, nos va a tocar hacer hasta escribir, si aquí pasa esto, si entra acá, como para acá. Pero si tengo otra opción, lo mejor es empezar a modularizar. Y modularizar significa, o al menos una de las primeras partes de la modularización, es comenzar a dividir el código en funciones. Entonces, por ejemplo, esto es un código que es el que vimos hace un momento. Una de las cosas que recomienda el libro de Kamehameha es que trates de no tener ifs anidados, sino que haya un nivel de anidación por abstracción. Entonces, bueno, si quisiéramos modularizar un poquito más, por ejemplo, esto no, un nivel de anidación por abstracción. Entonces, un nivel de anidación por abstracción lo podríamos mejorar de esta forma. Como vimos en la parte anterior, el otro nivel de anidación era cuando preguntaba si tenía una dirección. Entonces, yo podría abstraer ese pedazo de código o moverlo a una función y entonces en esa función ahí es donde yo ya puedo ahí adentro poner mi if. Entonces, el código es mucho más fácil de leer porque aparte de que el nombre tiene la función, el nombre de la función es bueno, me dice qué hace, dice, es fácil leerlo, imagínate que no estás viendo la función. Entonces, dice, if is logged in, entonces, verify if has address. A lo mejor si añadimos if, también podría ser bueno. Verify has address. Verificar si tiene a dirección. Son nombres que nos dicen que está pasando en ese nivel de anidación y que ni siquiera, o sea, es bueno el nombre y que ni siquiera tengo que ver qué está haciendo la función. Cuando no tengo que ir a ver qué está haciendo la función, el nombre es tan bueno, es súper bueno. Y estos son principios de modularización. Empezar a trabajar, empezar a separar, 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 abstraer, abstraer la mayor parte de las responsabilidades. Evitar que la responsabilidad de un pedazote de código recaiga en una sola función como la que está aquí. Aquí este código tiene múltiples responsabilidades, muchísimas responsabilidades. Si el código tiene tantas responsabilidades, no es un buen código, no es una buena función tener funciones así de largas. Por eso es importante hacer funciones pequeñas. A medida que tú vayas modularizando y separando en responsabilidades, las funciones tú te vas a dar cuenta que te van a ir quedando pequeñas. Cada función debe hacer una sola cosa, idealmente, o de hecho, obligatoriamente. A medida que las funciones hagan una sola cosa, va a ser mucho más fácil de leerlas, de entenderlas y de predecirlas. Nuevamente, aquí está la palabra predecirlas. Con la menor cantidad de argumentos posible para poder predecir mejor qué es lo que va a devolvernos una función, lo mejor es que las funciones tengan la menor cantidad de argumentos posibles, porque si tiene muchas entradas, va a ser difícil definir qué va a devolver, pero si tiene una entrada, súper fácil. Si la función suma, si la función suma tiene dos números, va a ser súper fácil predecir qué nos va a devolver. Entonces, lo que se recomienda con la menor cantidad de argumentos es que al menos tengas unos tres argumentos. Cuando una función tiene más de tres argumentos, entonces, ya se recomienda crear un objeto, un objeto de cuatro argumentos. En este caso, podría ser una data class o una clase que sea exclusiva para manejar argumentos. Crear un objeto, entonces, que la función reciba el objeto en lugar de cuatro, cinco, seis, diez argumentos es estable. Entonces, lo ideal serían unos tres máximo, pero bueno, no quise poner ningún número porque varía mucho de las convenciones de calidad de tu equipo, pero trata de que sean la menor cantidad de argumentos o la cantidad de argumentos que te permitan predecir mejor qué va a ser esa función. Y bueno, uno muy importante es que no contengan variables globales. Si una función contiene una variable que es alterada, que está global y que puede ser alterada por más funciones, eso significa que la función tiene una variable que causa un efecto colateral, que no nos va a ser fácil predecir qué va a devolver la función porque, pues para ese momento, alguien más, un hilo o incluso otra función, alguien más podría estar llamando a esa variable y entonces ensucia la función, ensucia el resultado y no sabremos con precisión qué es lo que va a devolver. Trata de que tus variables, de que tus funciones no tengan efectos colaterales, es decir, variables globales o elementos que se alteren de manera global. Entonces, los estándares de elegibilidad del código, como te he estado diciendo, van a ser elegidos por tu equipo y esto es lo más saludable, lo más sano, que sean elegidos con tu equipo para que entonces estos sean convenciones y no imposiciones. Entonces, a medida que tú camines en diferentes equipos, incluso dentro de la misma compañía, cada equipo va a tener su estándar, su convención de estándares de elegibilidad del código. Entonces, para hacer esto también hay algunas herramientas, ya una vez que tienen sus convenciones de código, de estándares de elegibilidad de código, pueden ir y buscar estos que se llaman linters, aquí te estoy dejando el enlace, clean code linters, que básicamente tú los configuras y cuando, en GitHub y cuando tú envíes un pull request, un pull request, si el pull o el código que estás enviando no cumple con estos estándares de elegibilidad, entonces, ni siquiera te lo va a dejar crear y mucho menos mergear. Entonces, es importante que, bueno, como para optimizarlo y no tener que estarte haciendo code review y revisando línea por línea a ver quién puso el estándar y quién no, puedes optimizarlo con estos que se llaman code linters, que aquí está el enlace y hay muchos más ahí abajo, los puedes revisar. Ahora, para el siguiente paso, hablando de la mantenibilidad, que el código sea mantenible, aquí hay cosas importantes, o sea, lo que tú te puedes preguntar es ¿cuánto esfuerzo hago para añadir nuevos features? ¿Cuánto le cuesta a mi proyecto recibir un nuevo feature, adaptar el código que tengo para entonces ensamblar? Y para eso puedes utilizar también algunas, estas son algunas recomendaciones que te hago, puedes aprovechar la modularidad, que ya vimos un primer principio, hacer el código modular, hacer código que sea más reutilizable, hacer código mucho más organizado, y obviamente la organización trae orden. Hace poco yo tuiteaba que las personas que son ordenadas sinceramente tienen un superpoder y sinceramente tienen un futuro de calidad dentro del software. Generalmente las, todos estos, Mari Kondo, ella tiene un futuro, Mari Kondo, si tú estás viendo esta charla, tienes un futuro enorme en el software, de verdad, para hacer código de calidad. Entonces, en la modularización vimos hace un momento que las funciones nos van a ayudar un montón para poder empezar a modularizar, y al modularizar o al tener el código modularizado, es mucho más fácil recibir nuevos features. Los features literalmente, entre más modularizado estés, se pueden ensamblar como bloques de código. Entonces, tener como bloques de Lego, entonces, tener varios bloques, en lugar de un gran bloque, ya vimos el Kamehameha, si tenemos varias funciones cuyos nombres sean legibles, que nos digan qué hace un paso, qué hace otro paso, qué hace otro paso, a nivel de funciones, nos hace mucho, por consecuencia, es más legible y además, es mucho más mantenible. Entonces, como vimos, esta función, al tenerla así, ya, imagínate, ya no está, ya no está la implementación de Verify Has Address, pero, sin embargo, es fácil saber, es fácil entender qué pasa ahí y además, como está modularizado, yo podría reutilizar esa Verify Has Address, esa función, en otro lado, en otro if, en otro nivel del código, en otra función, si quiero, está modularizado y es portable, se puede llevar a más lugares. Entonces, para hacer código mucho más reutilizable, tenemos que cumplir con dos cosas, código que tenga bajo acoplamiento y alta cohesión. Esto es un principio del software que muchas veces, que en general, lo sabemos, sabemos que existe, pero nos ha costado entenderlo y aplicarlo en el software. Para eso, yo escribí hace poco en mi Instagram, que si quieres, puedes ir a verlo completo, es un post que dice, deja de utilizar herencia, mi Instagram es arroba and code, pero básicamente, explico ahí dos conceptos, el acoplamiento, qué es el acoplamiento y qué es la cohesión. El acoplamiento es el grado de la dependencia y la conexión entre dos elementos. Y yo lo que quiero en el software es que el software sea reutilizable, que este pedazo lo pueda desconectar y llevármelo a otro pedazo. Pero si están acoplados, no puedo, no es fácil. Si hay un alto acoplamiento, no puedo. Por eso, el acoplamiento tiene que ser bajo acoplamiento. En términos de la cohesión, es la capacidad de adherir elementos entre sí y para eso las interfaces o los niveles de abstracción nos ayudan mucho. Para crear mayor cuestión, lo que dice aquí es aplica el principio de la responsabilidad única. Simplemente, si tú empiezas a aplicar esto, vas a ser el código más cohesivo, que sí, efectivamente puedo unir dos trozos de código, pero al mismo tiempo, este trozo de código puedo ir y llevármelo a otro lado. Entonces, bajo acoplamiento y alta cohesión. Para hacer código más reutilizable aquí y para lograr esto, bajo acoplamiento y alta cohesión, aquí vienen el meollo del asunto, los patrones y los principios de diseño. Para eso están, para que el código sea más reutilizable, sea más flexible. Aquí puedes aplicar los solid principles, dependence injection, la dependence injection ayuda mucho a bajar el acoplamiento, a que la dependencia no sea dura, sino que sea flexible. La composition over inheritance, que es otro principio, estos son algunos que te estoy recomendando que puedes ir a investigar, leer más sobre ellos, que te van a ayudar a que tu código sea de mayor calidad y más mantenible. Composition over inheritance, que es un post que te cuento que tengo ahí en Instagram y que lo puedes leer, está profundo, está con dibujitos y amigable para entenderlo. Y además, estos dos que también utilizan todas las partes de modularidad, estos dos patrones, son dos patrones tan solo, pero hay muchos más patrones de diseño que en sí la esencia de los patrones de diseño se hace el código mucho más reutilizable ya per se. Pero está factory pattern, que si quieres puedes ir a revisarlo y, bueno, facade pattern, que puedes ir también, leerlo, revisarlo y ver cómo lo puedes aplicar a tu proyecto, que esto es lo más importante y es lo que quiero que te lleves. Entonces, cuando queremos ahora nuestro siguiente punto, código más organizado, vamos a verlo de manera muy, muy abstracta. Imagínate que queremos que en lugar de tener el proyecto así, todos colores por aquí, por allá, que si yo digo, bueno, toma el color rojo, fácil, lo vas a poder, te vas a tardar a lo mejor un poquito, pero vas a encontrar el color, o el color, no sé, el verde, ¿no? Te vas a tardar un poquito, pero lo vas a encontrar, lo vas a lograr. Imagínate un proyecto así, donde te digan, vamos a buscar la clase tal y tu proyecto está así, está desorganizado, está revuelto. Si tú organizas mejor tu código, organizas mejor tu proyecto, organizas mejor tus clases, clasificas mejor, modularizas mejor, separas mejor, vas a tener este resultado, que hasta, bueno, la verdad, hasta placentero es verlo, ¿no? en lugar de este otro que dices, Dios mío, qué caos, te tardas 10 minutos en encontrar un archivo, el nombre del archivo ni siquiera es buscable, el archivo, la clase no se puede pronunciar, la clase se llama DTS address, no sé, algo así. Entonces, si tenemos nuestro código, nuestro proyecto, uf, qué bello, me encanta, así de bonito, así de modularizado, así de organizado, colores aquí, plumones acá, primer, rosas con rosas, no sé, verdes con verdes, responsabilidades, cosas en común, unidas, por eso te decía, Marie Kondo, si tú estás viendo esto, tú que eres la reina de la organización, tienes un gran futuro en el software, de verdad, en hacer calidad de software, y si no, yo creo que hay un montón de cosas que podemos aprenderle a Marie Kondo. Entonces, para ser el código más organizado, para lograr esa experiencia, bueno, aquí podemos, aquí las arquitecturas son claves, por supuesto, también hay Clean Architectures, hay un libro también de Clean Architecture, ya vimos Clean Code, a nivel de código, pero a nivel de estructura del proyecto, el Clean Architecture también nos ayuda a hacer todo el proyecto en sí con una mejor experiencia de organización, y por supuesto, si el código está mucho mejor organizado, mucho más modularizado, es mucho más fácil que venga un nuevo feature a ser integrado, de organizar en presentation, domain, data layers, etcétera, porque esto son convenciones que formulas con tu equipo, te va a ayudar un montón a tener el código más, mucho más de calidad. Y por último, que el código sea testeable. Testear algo es la capacidad de predecir el comportamiento de algo. Y bueno, si tú tienes un código elegible que te permita predecir qué hace ese dato, que te permita esa función, que te permita predecir qué hace esa variable, que te permita predecir qué hace esa clase, que además sea mantenible, que tenga baja acoplamiento, alta cohesión, déjame decirte que el testing va a ser pan conmigo. Hay un curso que acabo de sacar, que es un curso, el curso esencial de Kotlin, donde precisamente hablo de estas reglas de la calidad del código. ¿Ok? Si tú quieres acceder a un cupón de descuento, pues hice un enlace especial para una comunidad de chicas que estoy trabajando. Se llama Programas como niña. Aquí está el link y si tú quieres un código especial para acceder y ver mucho más profundo cómo podemos manejar código de calidad desde código hasta organización, hasta funciones, etcétera, puedes acceder a él que es el precio más bajo de todos. Programas guión como guión niña en anaisalgado.com lo vas a encontrar. Y bueno, muchísimas gracias.